Los días pasan y aquí estoy El sol no brilla en mi mañana El mundo queda entre las sombras Y yo sin ti pues no soy nada Luna, los días pasan tristes Esperando en mi ventana Luna, los días pasan tristes Esperando, esperando por ti Hoy mis cadenas yo reviento Tan solo por ir a buscarte Y cuando llegue ese momento No habrá Dios que nos separe Luna, los días guardan tristes Esperando en mi ventana Luna, los días guardan tristes Esperando, esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti Lía Charlie Lía 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 Gracias.